¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! La guitarra es como la mujer Si no la tocan no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocan no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas, mujer, tócale, tócale las piernas Si a la guitarra la toca las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas le vibrará el corazón La guitarra, tócale, tócale las cuerdas, mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas, mujer, tócale, tócale las piernas Vaya Acelera, 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 acelera Y los que estén contentos que me levanten en la mano Mujeres con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Arriba la mano, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba, la mano Seguimos contrasiendo El top número uno, el tema más solicitado Saludos a José Tol No me importa lo que de mí se diga Mi parte es un vida que yo vi por la mía Que solo es una desplota el momento Que el tiempo se acaba y para atrás no vea Soy tremendo, fumando y corriendo Sigo vacilando de pari todo el día Y si quiero Y si quiero Me baila agua pa' la seca Todo mundo bailando en la discoteca Me baila agua pa' la seca Todo mundo bailando en la discoteca Trame la mano, la botella pa' arriba Seguimos en la pista la tenemos prendida Vamos a tratar de que se haga de día Si quieres disfrutar la vida Saludos a José Tol Trame la botella de alcohol Le prenderó Esto se salió del control Y siguieron Me baila agua pa' la seca Todo mundo bailando en la discoteca Me baila agua pa' la seca Todo mundo bailando en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Ni más presumida Que yo vivo la mía Es tu lesión de una discoteca El momento Y el tiempo se acaba Y para atrás no vea Soy tremendo, fumando y corriendo Sigo vacilando de pari todo el día Y si quiero Y si quiero Y si quiero Me baila agua pa' la seca Todo mundo bailando en la discoteca Me baila agua pa' la seca Todo mundo bailando en la discoteca Música Son por invitarnos Compartiendo otra música A las chicas ahí Y la gente que está bailando En la pista de baile Y a mis lados todos Para que pasen a bailar Con más de la música Con Miguel Ángel Tunes O Marín Borquesa Vamos complaciendo entonces Y todo es así Música Música Hace una oruja Cabeza de tortuga Suspira y se levanta Cuando escucha un novio Se va estirando Se va estirando Se va estirando Busca pareja Y todos se quedan mirando Pero la oruja No para de bailar Hay veces que madruga Y solo tira y goza Se va estirando Se va estirando Y de alegría Hasta el color Le va cambiando La oruja Se va a pasear La llevo por todita La ciudad Bailando es a todo hogar Y ahora todos La vamos a invitar Baila como la oruja Ya verán Se disfruta un pasito A la derecha Y a la izquierda Con sabor Baila como la oruja Ya verán Se disfruta un pasito A la derecha Y a la izquierda Con sabor Como la oruja 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 Vamos a bailar Como la oruja 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 Vamos a bailar Pero la oruca no para de bailar Hay veces que madrugas y solores de gozar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La oruca se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos la vamos a invitar Baila como la oruca, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruca, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruca, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruca, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruca, ya verás que se disfruta Como la eruga Vamos a bailar Vamos a bailar A los pelones Vamos a complacer con más de la música Presentaciones a las parejas que ya tenemos en la pista Todo el mundo invitado a pasar a bailar Y a disfrutar con la música de los insuperables Saludos para la familia Tolmeles del Boquerón Para los pelones El FC Boquerón Ya nos veremos próximamente En el Boquerón también Ahí nos van a preparar las mojarras Deliciosas Y los camarones Previsando el pasado Lo mal que me he portado He sido un cabrón Y se diga algo Muchas han tratado Tomar este voto Mando me dejado Algo le aprendió Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como José Tol He tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Ya no está en la vida No hay devoluciones He sido un cabrón He sido un cabrón Y se diga vago Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Pero que tanto es tantito Que no es nunca debido Con sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Ayer es requerido Y sea agradecido La necesidad es Que me digan amistades Nadie al corazón O las cantidades De arriba y de abajo Yo nunca me rango Esa no es mi clase Ahora que estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y quien me quisieron Hoy me tomo un trago Y mi ropa al cielo Llevo su recuerdo He sido un cabrón He sido un cabrón He sido un cabrón He sido un cabrón M sungá ¡Vaya! Gracias siempre a nuestro amigo Juan Chansón por invitarnos y compartir este concierto con todos ustedes. Saludos a la familia Paul, Paul Morales. Ahí están disfrutando también de algo, algo para refrescarse. Saludos ahí a todos nuestros grandes amigos. Ahí próximamente estaremos compartiendo con la familia Paul Morales, una vez más. Nos placemos con esto para los caballeros que se dejan gobernar por la mujer, así como José. José Tol, que tiene que pedir permiso para venir. Así como Sal, también tiene que pedirle permiso a sus novias para poder venir a bailar y a disfrutar. ¡Vamos con esto! Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Yo sé que ella se lo disfruta. Le traigo el cheque, cada vez. Le traigo el cheque, cada vez. Y ella me dice que me ayer, hay que lo que. Y ella me dice que me ayer, hay que lo que. Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta. Mi mujer me abre la dimensión. ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya!